Ahora vamos a instalar un combi compacto, horno y microondas integrado. El MC32BIS es un horno microondas integrado compacto de 45 cm de alto. Combina las microondas que permiten descongelar y calentar rápidamente con la posibilidad de cocinar con aire caliente como un horno multifunción. El combi MC32BIS incluye como accesorios una bandeja de cristal, plato tostador para freír con poco aceite y cocinar rápidamente todo tipo de alimentos y parrilla metálica. Realizamos la conexión eléctrica. Colocamos el microondas en el mueble hasta que el marco quede alineado. Abrimos la puerta del microondas y lo fijamos a las paredes laterales del mueble con los cuatro tornillos suministrados, atravesando los cuatro agujeros en el marco del combi. Tenemos precaución de dejar 7 mm de distancia para que la puerta no pegue con la base. Conexión eléctrica Colocación del microondas en el mueble Fijación a las paredes del mueble Distancia para que la puerta no pegue con la base Bueno, pues ya podemos asar un pollo. Todo en tres minutos y apenas hemos utilizado como accesorios de instalación cuatro tornillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!